¿Están entendiendo entre Facu y Maxi Peluchón? Sí, 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 sí. Samoa está siendo muy agresiva en la defensa, ¿eh? Sí, sí, sí. Con contactos muy duros. Sí. Yo creo que porque era Albert Tuco que sigue siendo... Bueno, ahí vamos a ver. Hay que cerrar ahí. ¡Buf! Eso va a ser, eso va a ser el... La primera marca del partido. Magnífico, ¿eh? ¡Qué bien lo ha... Se le ha caído, ¿eh? Se le ha caído. Se le ha caído el balón. Se le ha caído... Esto es rarísimo, ¿no? Se le ha caído, sí, sí. Se le ha caído el balón. Ahí estaba tan confiado Ed Fidou. Le ha llamado a su asistente, sí, sí. Le ha llamado a su asistente. Puede ser el primer temeo o... Sí, exacto. Sí, sí, va a pedir temeo. Va a ser temeo porque se le ha caído. Daba esa sensación. Había dado el ensayo, ¿eh? Pero le ha dicho a su asistente que pidiera el temeo. Vamos a ver. Nosotros vamos a ver esta repetición. Se le ha caído. Se le ha caído claramente. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí se va a ver. Se lo cambia de mano. Se va a ver muy bien aquí. Se va a ver muy bien. Al cambiárselo de mano. Se le cae, se le cae. Aquí está bueno. Está la grada viendo la repetición. Está clarísimo que se ha caído el balón. Por tanto, vaya manera. Vaya la manera de perder. De perder esa marca. No trae. Ahí está. No hay ensayo. Lo hemos visto varias veces repetido. Se le ha caído el balón. De manera clara. Un exceso ahí de confianza. Por parte del jugador de Marsella. Ed Fidou. Lo sabía seguro. El jugador. Cuando se te cae el balón. Tú mismo lo sabes. Cuando se te ha caído. Cuando ha cogido otro jugador del balón. Y ha hecho un drop rápido para la transformación. Así es. Luzárraga.